¡Van llegando los ensombres y las flores a tu hogar! ¡A desear que disfrute años y que cumplan muchos más! ¡Ya se escuchan las canciones de alegría sin igual! ¡Sin faltar alegres sones de esta tierra primavera! ¡Celebremos tu cumpleaños y que cumplan muchos más! ¡Que los años pasen, pasen y tus vidas siempre igual! En la linda mañana que nace, las estrellas se van alejando ¡Con el sol que se acerca alumbrando y sonriendo te viene a besar! ¡Un saludo cordial te traemos en las notas de este alegre canto! ¡Que despiertes hoy día de tus cantos entre música y felicidad! ¡Que te bese la aurora temprana y que Dios te depare un querer! ¡Que al cantarte junto a tu ventana, la mañana te casta también! ¡Un saludo cordial te traemos en las notas de este alegre canto! ¡Que despiertes hoy día de tus cantos! ¡Que despiertes hoy día de tus cantos entre música y felicidad! ¡Que despiertes hoy día de tus cantos entre música y felicidad! ¡Que despiertes hoy día de tus cantos entre música y felicidad! ¡Que despiertes hoy día de tus cantos entre música y felicidad! ¡Gracias!